Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Ande Erchel hizo una declaración de matrimonio. En el aeropuerto después de regresar de Bali. Con Jakan Sabank. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides. Suscribirte a mi canal, activar las notificaciones. Y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Ande Erchel y Jakan Sabank, dos de los actores más populares de Turquille, aparecieron como un bombazo en la agenda de la revista Sal. Hacer una declaración sorpresa en el aeropuerto. A su regreso a Bali después de unas vacaciones románticas. La famosa pareja dio un paso inesperado al comparecer ante la prensa en el aeropuerto. Tras sus vacaciones se hicieron una importante declaración sobre su relación. Las vacaciones de Erchel y Sabank en Bali fueron un proceso seguido con curiosidad por los medios y sus fans. Si bien las poses románticas de vacaciones de la pareja se difundieron rápidamente en las redes sociales, las especulaciones sobre la relación de la pareja también aumentaron. Sin embargo, la declaración que hicieron en el aeropuerto a su regreso sorprendió a todos. Ante el intenso interés de los miembros de la prensa, Ande Erchel se paró tranquilamente frente a los micrófonos y respondió con una sonrisa a las tan esperadas preguntas sobre su relación con Hakan Sabank. El joven actor dijo, sí, sí, escuchaste. Bien. Nuestra relación con Hakan ha durado un tiempo. Y Magazine en español amor mutuo se fortalece cada día. Sabank estrechó románticamente la mano de Erchel y añadió, sí, esta relación es muy especial para mí también. Ande ha ocupado un lugar importante en mi vida. Puedo decir que estamos esperando el momento adecuado para dar un gran paso como casamiento. La famosa pareja hizo una declaración a los periodistas que tenían curiosidad sobre sus planes de matrimonio y dijo, no dudamos en dar un paso serio como el matrimonio. Sin embargo, no queremos apresurarnos por el momento debido a nuestra carga de trabajo. Nos queremos mucho y queremos construir nuestra relación sobre bases sólidas. Esta romántica declaración de Ande Erchel y Hakan Sabank causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Esta declaración, que fans y medios esperaban con ansias desde hace tiempo, es de gran importancia de cara a oficializar la relación de pareja. La relación de actores famosos también llama mucho la atención en las redes sociales. Si bien sus seguidores están contentos por la felicidad de la pareja, dicen que esperan con ansias la decisión matrimonial. Si bien se espera con impaciencia lo que sucederá en el futuro con respecto a la relación entre Ande Erchel y Hakan Sabank, las sinceras declaraciones de la pareja parecen ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. Esta romántica declaración reveló una vez más cuán seria y sólida es la relación entre Ande Erchel y Hakan Sabank. Sus fanáticos y seres queridos no pueden esperar para ver siempre la felicidad de la pareja y estar con ellos. Todos los ojos están puestos en el futuro de esta pareja de enamorados. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. ¡Gracias!